Solo somos tú y yo, bailando así, brindiendo más y más, calor, sintiendo que soy para ti. Hola mami, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco tú. Y solo deja que hable tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo, tu cuerpo. Yo y yo, oh 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 Que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso que ni siquiera Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Si yo nunca fui, la historia de amor No juegues conmigo, si tú no estás Y es que no puedo olvidarme, ni un sol está ante ti Este sentimiento llena pero no me tira Porque la esperanza grita todavía Que el amor de ella llegará algún día Mucho de humo Quiero dejar mi pasado Que ver conmigo Por ir en tus brazos luchando Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Y va creciendo como nubes en el cielo Y va creciendo como nubes en el cielo Que mis ojos ya lo vieron por aquí Que he soñado con su risa Voy a reír Voy a reír Voy a reír Voy a mozar Voy a reír La, 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 la ¡Gracias!